Hola, muy buenas. Pues en este vídeo estaremos intentando responder una de las grandes preguntas asociadas a la enseñanza a distancia, a la enseñanza online, y es ¿cómo organizo mi tiempo? ¿Cómo organizo mi tiempo? Muchas veces nos pasa que esta organización la hacemos más en función de, digamos, lo ideal, en función de lo que nos gustaría conseguir, en función de lo que desearíamos, en función de lo que quisiéramos, y bueno, pues a veces pasa que el querer es infinito, uno quiere muchas cosas, pero el deber nos marca unos ritmos y el poder ya ni se diga. Es decir, el poder y el deber son muy finitos y pues aquí hay una incoherencia que muchas veces nos lleva a una cierta frustración. Uno piensa, no me voy al ritmo que debiera, no voy al ritmo que veo que van otros compañeros y es que estamos en contacto con otras personas que están realizando un estudio similar, no voy, me siento mal porque no voy a buen ritmo. Es decir, que estas son problemáticas que efectivamente son problemáticas que les son indedentes a la enseñanza presencial porque no tenemos, no hay una determinación externa en esos ritmos. Es decir, nosotros mismos tenemos que ir no solamente marcando nuestros ritmos de estudio, sino que además debemos ir evaluándolos, que eso tiene una gran complejidad. Y si no tenemos elementos de análisis para evaluar si vamos a buen ritmo, pues por supuesto esto puede ser algo que nos genere mucha ansiedad, que no viene bien, una ansiedad digamos que no es saludable para desarrollar estos procesos de estudio a distancia, de estudios online. Entonces, un poco para responder a esta pregunta, digamos que podríamos marcar cuatro pautas fundamentales. ¿Cómo me organizo el tiempo de estudio? Lo primero es definir lo que sería el mejor momento para estudiar. Fijaros, en todas estas pautas será necesario y será muy importante y fundamental realizar una revisión de nosotros mismos, de nosotras mismas. Es decir, una revisión de lo que conocemos acerca de nosotros, de nosotras, una revisión de lo que sabemos que somos capaces de, de a dónde somos capaces de llegar, de lo que han sido experiencias anteriores, que nos han mostrado elementos de nuestra personalidad, que van a ser muy relevantes para organizar el tiempo de estudio. Entonces, lo primero pasa por conocernos a nosotros mismos y por tener una conciencia crítica, que no es otra cosa que una conciencia lúcida de quiénes somos y de cuáles son nuestros ritmos y de cuáles son nuestras estrategias, las que mejor nos funcionan, etc. Entonces, lo primero dentro de todo ese proceso de aprendizaje es llegar a definir e identificar cuál va a ser el mejor momento para estudiar. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto varía mucho de persona a persona. Hay quien funciona mejor en la mañana, hay quien funciona mejor en la tarde y hay quien funciona mejor en la noche. Quien prefiere la calma, el sosiego, el silencio de la noche. Sí que es cierto que, de manera general, digamos que hay unas pautas que son más comunes, más habituales. De modo general, la mañana suele ser un buen momento para estudiar porque venimos del descanso de la noche, ya nuestra mente, nuestro cerebro ha estado lo suficientemente descansado. Y, por lo tanto, tenemos todos nuestros recursos cognitivos, nuestros procesos cognitivos en un buen momento para iniciar un proceso de estudio con toda la complejidad que ello supone. La tarde, por lo general, no es un buen momento, no es el mejor de los momentos del día porque nos encontramos justamente en ese periodo pospandrial, en ese periodo que continúa, o sea, en ese periodo siguiente a la ingestión de los alimentos, de la segunda comida importante del día, el almuerzo, la comida, como se le llame, en las diferentes regiones. Y, por lo tanto, realmente nuestro organismo tiene todos sus recursos fisiológicos para empezar, volcados en el procesamiento, la digestión, la metabolización, etcétera, de estos alimentos. Por lo tanto, incluso puede llegar un momento en el que precisamente por esto toda la energía está centrada en el aparato digestivo para realizar las funciones que le son inherentes y podríamos sentir ese cierto adormecimiento, esa sensación de estar un poco atontado que tenemos en este momento y que efectivamente puede llegar a ser muy incómoda y puede ser una sensación que obstaculice el proceso de aprendizaje en este momento del día. Y en la noche, pues, muchos de nosotros, de nosotras, tenemos, por supuesto, trabajos que son trabajos diurnos, donde tenemos que gestionar relaciones sociales, donde tenemos que cumplir con determinados deberes, responsabilidades, en el ámbito profesional, en el ámbito familiar, en el ámbito personal. Tenemos, hemos estado pensando, analizando durante todo el día y, pues, la noche habitualmente es un momento en el que nos encontramos un poco más cansados. Entonces, realmente con ese agotamiento no sería el mejor momento para estudiar. Pero, repito, esto va a depender mucho de cada persona y también de algo que iremos comentando al final y que tiene que ver con los ritmos que marca la vida cotidiana. Identifico cuál es mi mejor momento para estudiar. ¿Soy más eficiente? ¿Soy más eficaz? ¿Tengo mejores resultados en la mañana, en la tarde o en la noche? Esto es algo que debemos plantearnos. Luego, un segundo elemento tiene que ver con la definición del grado de dificultad de las asignaturas. Porque ahí tenemos que jugar con lo que va a ser la curva de la fatiga. Es decir, cuando iniciamos una sesión de estudio, pensemos que vamos a trabajar durante una hora y media, dos horas, durante la mañana. Al inicio del estudio, siempre vamos a estar, digamos, un poco más descansados. Entonces, quizás sería el momento para trabajar aquellos temas que son temas que, o son temas muy sencillos y no van a requerir una movilización de recursos atencionales cognitivos de manera general muy excesiva. No van a necesitar, digamos, demasiado recursos cognitivos. O temas que nos gustan mucho y que, al gustarnos mucho, pues son temas que, bueno, que un poco se equilibra la complejidad que puede tener el tema con el placer que nos provoca estudiarlo. Aunque esta sería una categoría que quizás sería más interesante dejarla para el final, ¿no? Digamos que en la curva de la fatiga iniciamos, pues, con unos recursos atencionales cognitivos de manera general medio. Luego llega un punto en el que estos recursos están en un grado óptimo. Y luego va a ocurrir que esto va disminuyendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, sería interesante, por supuesto, dejar aquellos temas de mayor complejidad para el momento en el que los recursos atencionales, justo cuando ya ha pasado un tiempo, están en su mejor momento. Y dejar aquellos recursos, aquellas asignaturas que nos gustan más, pues, perdón, aquellos temas que nos gustan más para el final. Precisamente porque el hecho de que nos guste, pues, va a ser, digamos, un elemento motivador que va a equilibrar, a compensar de alguna manera la complejidad que pueden tener esos temas. Y, además, el hecho de que ya al final, pues, nuestros recursos atencionales y cognitivos de manera general van a estar bastante mermados. Esto, pensémoslo, digamos, en una jornada completa de estudio. Y si pensamos en una jornada completa de estudio, pensemos que, digamos, vamos a tener esta mañana para estudiar. Otro elemento también muy importante es plantearnos unas pausas. ¿Qué es lo que suele ocurrir muchas veces? Nos pasa que, por ejemplo, nos organizamos esta semana. Bueno, esta semana voy a estudiar todas las mañanas porque tengo las condiciones para ello. Estoy de vacaciones o por diferentes dinámicas, pues, esta semana, pues, voy a tener todas las mañanas. Entonces, ¿qué es lo que suele ocurrir? Que iniciamos, pues, con muy buen pie, hacemos un maratón el primer día y al segundo día ya nos da pereza dedicarle tantas horas al estudio. Y terminamos distrayéndonos o terminamos, pues, haciendo otras cosas que realmente no son las que nos hemos planteado para esa jornada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esto? Tenemos que plantearnos unas pausas. Unas pausas que vayan en coherencia con esa curva de la fatiga. Habitualmente, ya hacia la hora, hora, hora y media, nos vamos a sentir cansados. Quizás no seremos del todo conscientes de que lo estamos, pero nos lo vamos, pero ya eso va a ocurrir. Es decir, hora, hora y media, sostenida de estudio, ya ahí es necesario hacer una pausa. Si ahí es necesario hacer una pausa, entonces tenemos que buscar una actividad que sea lo suficientemente distinta de aquello que estamos haciendo como para que realmente nos saque de ese momento, sea un cambio de actividad que nos ayude, digamos, a resetear estos recursos y procesos cognitivos, en general, atencionales en particular, pero que no sea lo suficientemente atractivo como para que nos abduzca y luego no queramos regresar al momento de estudio. Es decir, por supuesto, las redes sociales en este caso están absolutamente desaconsejadas. La revisión de las redes sociales, porque realmente es algo tremendamente atractivo y que puede significar incluso que perdamos la noción del tiempo. Es decir, de pronto nos vamos a dar cuenta de que hemos estado mucho tiempo dedicándole 20 minutos, media hora, guaf, en qué se nos ha ido media hora, ¿no? Entonces, eso tenemos que ver en qué medida podemos solucionarlo. Tiene que ser una actividad que supone un cambio, algo diferente con respecto a lo que hemos estado haciendo. Puede ser prepararnos una infusión, beber un zumo, preparar y beber un zumo. Puede ser hacer unos estiramientos. Los estiramientos, por ejemplo, están absolutamente recomendados porque hemos estado, pues, sentados. Estos estiramientos pueden ayudar a que se resitúen las energías en nuestro organismo, que haya una mejor circulación sanguínea, por lo tanto, una mayor oxigenación cerebral y, por lo tanto, una mejoría en los recursos y procesos atencionales y cognitivos. Por lo tanto, estaremos más concentrados, tendremos mayor capacidad de memoria, mayor capacidad cognitiva de manera general. O hacer quizás alguna postura específica. El que le guste, pues, hacer yoga, tai chi, quizás algo así. O salir un momento a la ventana, salir un momento a la terraza, al balcón, a respirar un poco de aire puro, pues, ya eso depende de cada quien, pero sí que es cierto que tiene que ser una actividad que nos distraiga, pero que no sea tan atractiva como para que luego no queramos regresar al momento de estudio. Luego tendríamos un tercer consejo que daros, y es una técnica, una herramienta que nos llega desde la psicología, de la actividad física, del deporte, y que es el establecimiento de objetivos. Esta es una técnica absolutamente recomendable y que nos va a ayudar muchísimo a evitar la frustración y aumentar la motivación. Es decir, nos tenemos que plantear un cronograma. Nos diseñamos un cronograma. Incluso lo dibujamos y lo ponemos cerca del lugar de estudio, donde veamos cuáles son los objetivos que nos vamos a plantear para este mes, los objetivos que nos vamos a plantear para estas semanas, que forman parte de este mes, y los objetivos de estudio que nos vamos a plantear, entonces, diariamente. Diariamente, ¿qué voy a hacer? Este día me voy a dedicar a la lectura de materiales. Este día, esta semana me voy a dedicar al inicio de las actividades formativas. Esta semana lo voy a dedicar al inicio de las actividades de evaluación. Es decir, ¿cómo yo me voy a ir organizando en el día a día? Pero sí que es muy importante que los objetivos estén absolutamente alineados. Es decir, que estos objetivos diarios respondan a los objetivos semanales y que los objetivos semanales respondan, a su vez, a los objetivos mensuales. Para evitar realmente la frustración, tenemos que tener en cuenta el cuarto elemento. Y es el criterio de realidad como base para la organización del tiempo. Es decir, que realmente nosotros establezcamos estos objetivos, estos objetivos, definamos estos objetivos en función de lo que es la realidad. La realidad nos marca unos ritmos, nos marca unos tiempos, nos marca unos deberes, unas responsabilidades. Tenemos unas rutinas que debemos seguir. Tenemos unas dinámicas que no pueden cambiar y que son las que tenemos. Entonces, en función de eso, hagámonos esa pregunta clave. ¿Cómo me voy a organizar en función de mi dinámica cotidiana? En función de mi vida cotidiana, mi vida cotidiana, que puede ser muy diferente, por supuesto, de persona a persona. Muchas veces nos ocurre que a veces cuando hacemos este ejercicio, este diseño de cronograma con estudiantes de diferentes niveles, nos traen cronogramas, que son cronogramas en los que se plantean estudios los domingos en la mañana, los sábados en la tarde, durante todo el mes. Entonces, la pregunta es, ¿realmente ese es un tiempo que vamos a dedicar al estudio? ¿Realmente ese es un tiempo que es pertinente, útil para el estudio? Quizás después de haber estado, de haber salido o de haber quedado un sábado en la noche, el domingo por la mañana se lo vamos a dedicar al estudio. Me parece que quizás, en todos los casos, sea pertinente. No sea pertinente, y utilizo esta palabra, la palabra pertinencia, porque no va a ser saludable. Es decir, si nos planteamos un cronograma irreal, un cronograma que tiene más que ver con lo que nosotros queremos y no con lo que realmente podemos, esto va a ser muy frustrante. Va a llegar la semana, nos habremos cumplido los objetivos de cada uno de los días, nos vamos a desmotivar, nos vamos a sentir que no podemos, que no lo vamos a conseguir, y eso no va a ser de ayuda al proceso de aprendizaje. Entonces, de lo que se trata es de plantear unos objetivos y de definir los momentos del estudio y la organización del tiempo desde un criterio de realidad. En próximos vídeos estaremos hablando de cuáles son las técnicas, las mejores técnicas que podemos emplear para la organización del tiempo de estudio, perdón, para la gestión de las diferentes asignaturas. Hasta entonces, pues espero que las pautas que le hemos presentado en este vídeo les hayan sido de utilidad y hasta entonces, pues no me queda otra que brindaros un hasta luego.